Por unanimidad de votos de los ediles del 24º Ayuntamiento de Ensenada, aprobó la donación de 11 trajes estructurales para bomberos a favor del Consejo Fundacional Municipal de San Quintín. La iniciativa avalada por urgente y obvia resolución fue presentada por el alcalde Armando Ayala Robles, quien señaló que este equipamiento es para fortalecer a la Corporación de Bomberos del naciente municipio de San Quintín. Entre ellos destaca el Honorable Cuerpo de Bomberos, una agrupación de hombres y mujeres valientes que arriesgan su vida constantemente para salvaguardar la integridad de las y los encenadenses. Por esta razón, uno de mis principales compromisos como presidente municipal seguirá siendo el dotarles de los insumos necesarios para que puedan cumplir con su trabajo de manera digna y responsable. Prueba de ello es esta solicitud y la eventual donación de 11 trajes estructurales para nuestros bomberos en favor de nuestras hermanas y hermanos del Consejo Fundacional de San Quintín. Armando Ayala destacó la importancia de apoyar a los bomberos, pues son una agrupación de hombres y mujeres valientes que arriesgan su vida constantemente para salvaguardar la integridad de las familias. Los trajes estructurales donados a los bomberos de San Quintín son de los 206 adquiridos con recursos de energía a Costa Azul y serán entregados en los próximos días. Para En la Mira TV, David Amos.